Esta mujer bisabuela de 73 años que porta la bandera opositora prohibida era una de las habituales en las protestas. Hombres encapuchados se la llevaron detenida. La policía arrestó a decenas de manifestantes pacíficas en esta marcha de mujeres. Desde agosto miles de manifestantes han sido detenidos. Muchos líderes opositores han sido encarcelados o forzados al exilio. El presidente Lukashenko intenta reprimir el desafío más persistente a sus 26 años de mandato. Su ofensiva ha generado más críticas en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El primer ministro sueco calificó la situación de alarmante e instó al líder bielorruso a negociar con la oposición. La escalada de represión contra manifestantes pacíficos, periodistas y líderes opositores es inaceptable. Nos solidarizamos con el pueblo bielorruso que quiere ejercer sus derechos democráticos fundamentales y seguimos instando al gobierno de Minsk a que pare la represión y abra un diálogo sincero con la oposición. Esta semana los países vecinos de Bielorrusia se sumaron a la apelación. Los líderes de Lituania, de Polonia y de Letonia criticaron a Minsk en sus discursos. Bielorrusia respondió. Su ministro de Exteriores acusó a las potencias occidentales de intentar desestabilizar el país. Hemos escuchado de una serie de colegas occidentales declaraciones cargadas de cinismo sobre su supuesta preocupación por la soberanía bielorrusa y el bienestar de la nación. En realidad no son más que intentos de llevar el caos y la anarquía a nuestro país para que Bielorrusia pierda muchos años de progreso. La Unión Europea sigue amenazando con sanciones, con congelar activos y restringir viajes para castigar a los responsables del fraude electoral y la represión violenta de las protestas. Amenazas que los 27 siguen sin cumplir, dejando a los manifestantes a la merced de unas autoridades bielorrusas cada vez más represivas.